Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, por segunda vez en el día, tenemos en Rainbow Six Siege noticias muy importantes sobre el futuro de Rainbow Six Siege O mejor dicho, de la Six Invitational, el evento más importante de Rainbow Six Siege a nivel de todo prácticamente ¿Se cancela? Pues prácticamente sí, porque lo han pospuesto, pero lo han pospuesto teniendo en cuenta que estamos en una pandemia mundial Estás tú que hacen un evento en línea con muchos jugadores y mucho público, todas esas vainas, complicado, pero bueno Así que bueno, ha hecho un pequeño resumen todo esto, vamos a ver todo en detalle El 29 de enero, el primer ministro francés anunció que las fronteras francesas se cerrarían a todos los viajeros que no fueran de la Unión Europea Tras este anuncio, Ubisoft, junto con nuestro socio Life Nation, ha estado trabajando incansablemente para encontrar soluciones Para organizar la edición física del Six Invitational 2021 en París, Francia, en febrero, como estaba inicialmente previsto Sin embargo, ahora hemos aprendido que los eventos de puertos electrónicos de LAN ya no son posibles en el contexto actual A pesar de las estrictas medidas sanitarias implementadas Una cosa que me gustaría aclarar, aunque también es cierto que no estoy al 100% seguro de que esto sea así Pero diría que todos los Invitational han sido hechos en Canadá, ¿vale? Allí en Montreal todas esas vainas, porque allí está el estudio y todo eso Así que, ¿esto quiere decir que si lo hubieran hecho en Canadá este año en lugar de en Francia, como lo querían hacer ¿Hubiera cambiado algo? No, seguramente si lo hubieran hecho igualmente en Canadá lo hubieran pospuesto ¿Por qué? Os comento una vez en la nota Cuando fuimos el año pasado a la Six Invitational, obviamente con Ubisoft Cogemos un avión de España hacia Francia y de Francia cogimos otro avión para Canadá Se hubiera cerrado igualmente la frontera, ¿vale? En este caso creo que se hace en Francia este año por el tema de Life Nation Porque es nuestro nuevo socio, supongo, aquí ¿Vale? Así que me imagino que por eso Pero bueno, igualmente, que lo que iba a deciros Que toda Europa prácticamente salía desde París para Canadá, ¿vale? Por lo que se hubiera puesto otra vez Por el tema de que Francia ha cerrado fronteras ¿Por qué se cierran fronteras? Obviamente por el tema del coronavirus, ¿vale? Hay una pandemia mundial Y Francia está bastante mal Ya no solo Francia, Reino Unido, España Hay muchos países de Europa que están como el culo De hecho, como nota informativa En Reino Unido del virus salió una cepa mutada Pues bien, de esa cepa mutada ha vuelto a mutar otra ¿Vale? Es como ahí un juego ahí un poco extraño Pero sí, ha vuelto a mutar de la mutación Bastante loco, la verdad Y dicen que las vacunas que estaban diseñadas para ese COVID Para esa plaga, para ese primer virus Ya no funcionan porque las ha hecho inmune Pero bueno, volviendo al tema ¿Qué va a pasar entonces con la revelación del año 6 de Rainbow Six Siege? Yo tengo que comentar que de aquí a un par de semanitas Estaré probando todos los nuevos cambios, ¿vale? El tema del nuevo personaje, el nuevo personaje El mapa, el recuerdo del mapa, lo que sea Aún no sabemos nada Lo sabremos en un par de semanitas Y se tenía pensado en principio ¿Vale? Que esto todavía no me han dicho nada Pero es bastante obvio Que el 21 se revelara todo ¿Qué va a pasar entonces? ¿Van a hacer un pequeño directo sin la competición? Porque en este caso lo han puesto cancelado ¿Qué va a pasar? ¿Vale? ¿Se va a poder emitir toda esa información? ¿Vamos a poder dar la información el día 21? No lo sé ¿Vale? Estaba hablando con Ubisoft Es decir, con la persona que podemos hablar de aquí De Ubisoft España Y no puede decirnos tampoco mucho Porque esto ha sido hecho hace ni menos Esto ha sido publicado hoy, día 4 de febrero Y no hay mucha información Que la verdad es que, a ver Como poder, podría hacer un pequeño directo En sus canales oficiales Como todas las veces Para enseñar todos estos cambios El panel del año 6 Porque encima recordad que es el panel más tocho del año ¿Vale? Donde se enseñarán las cuatro nacionalidades De todo el año 6 Se enseñarán tanto los recuerdos que va a haber Todos los cambios que va a haber en este año 6 Es decir, va a ser el más tocho ¿Qué pasará? ¿Lo pospondrán también todo eso? Esperemos que no La verdad, porque sería una gran putadilla para todos nosotros Pero bueno Creo que es algo bastante normal Que hayan cerrado las fronteras Y es más que obvio ¿Vale? Porque como ya he dicho Estamos bastante mal Bueno, realmente en todo el mundo La verdad A menos en China Que ya más o menos están ahí controlas y tal Creo que en casi todos los países del mundo Están bastante jodillos Pero bueno Solo espero que todo esto se suceda pronto Que el Six Invitational Pues se pueda jugar cuando se pueda jugar Siempre y cuando Todo esté guay Todo esté bien Todo esté a gusto del consumidor, obviamente Consumidor de seguridad y todas esas vainas Pero bueno ¿Se podría hacer este evento en online? Es decir, estando desde casa los jugadores Pues no lo sé Como poder se podría hacer Porque todos estamos en nuestra casa Y me imagino que sí ¿Qué pasa? Que obviamente el tema de los pins El tema de los servidores afectan Pero si no queda otra Pues tenemos una cosa en cuenta El tema del virus no va para algo Digamos, corto en el tiempo ¿Vale? Esto va para bastante largo Así que pues quedaré a esperar O a ver, saber qué hacen con el Six Invitational Con el panel Con la competición Y con todo eso No sé, mi gente ¿Qué opináis? Dejadme toda vuestra opinión Aquí en los comentarios Ya sabéis que he subido hoy Otro vídeo a las 4 y media 4 y 45 Sobre el cómic de R6 Bastante chulo Bastante interesante Con alguna que otra filtración Ahí en ese mismo cómic Así nada Lo tenéis abajo en la descripción Y nada Os tenéis que ver ahora mismo Con un vídeo de fondo Bastante guapote Con una frost ahí Plantopotente Un placer Un buen deseo Nos vemos el siguiente vídeo Adiós ¿Quieres un sándwich? ¿Y un en main? Dejadme aquí Aquí dropped No, a la otra Porque en principio Tené el compiante ¿La글ta a mi? ¿Por qué no le van a abrir? Cuidado, cuidado, cuidado Nice ¡Yahuu! ¡El pádel! Es que de por sí, mira El Ibai está jugando un partido de pádel Y es que ya de por sí me gusta el pádel Pero es que te lo juro que estoy viéndolo de Ibai Y parece literalmente un partido profesional Por la producción y demás Y te lo juro que tengo unas ganas ahora mismo De estar en un partido de pádel, tío ¿Has jugado alguna vez y tal? Sí, sí, de hecho tengo dos laquetas Yo, por ejemplo, personalmente he jugado muy poco Habré jugado 3-4 veces, pero era bastante bueno, tío O sea, porque a mí los deportes físicos y tal Casi todos se me suelen dar bastante bien Yo es que soy muy competitivo, tío A mí me mola todo esto, me mola mucho A mí igual, o sea, en ese sentido igual Por ejemplo, el tema este de pádel Me mola mucho más que tenis Porque tenis como lo veo más pijillo, más tal Que dais un poco igual, pero que lo veo más tal Vale, es como el golf, ¿vale? Lo veo más de ese estilo Más como algo de culto que otra cosa Sin embargo, el pádel lo veo mucho más físico Mucho más torrato moviéndose, torrato total Y como más cercano, bro Es más cerca, tío El este es más pequeño Y es como, no sé, tío A mí me mola, tío Que pueda pegar un bote a la pelota, tío En la pared Y tú le puedas dar No sé, me parece una polla, tío Cómo está hecho en sí, tío A mí me mola, personalmente me mola Me gusta mucho A mí, tío, que hace mucho que no juego Porque eso lo jugué una vez que me invitaron Así a un esto privado que había y tal Ah, una pastanguilla Pero eran pistas privadas, ¿sabes? Eran de la universidad Y tenías que ir solo con invitación, no sé qué A mí me gustaría, ¿eh? Me gustaría reventarte, tío Te quiero humillar Literalmente Eh, fuera bromas Eh, eh Que yo me tengo muy en serio eso, ¿eh? Yo puedo llegar a ser muy bueno en esto Te lo digo ya Yo también, por lo tanto Yo también Eso se me ha pegado, ¿no? Bueno, vaya pelota, me ha pegado, tú 3 para 5 Una pasada de 30 segundos Bonito Vale, un pinchito A saber dónde Creo que es en principal Vale, mismo están en CCTV Tío, ¿verdad? Iban a la sociedad ¿En info? Voy a la mainstayl Bien F***, era un ventilador, tío Te lo juro, pensaba que era la cabeza de Ging apuntándome, tío Era un ventilador, ¿sabes? Creo que estás que arriba conmigo, ¿eh? Sí Ya hay conmigo Que buena, bien Toma, menos mal que no entrar por aquí Voy a explosión, me comía Qué bien Qué bien Bastante bien, ¿eh? Me gusta, me gusta la Frosty Eso sí, no estoy usando nada las trampas O eso creo Porque igual los enemigos la están viendo Y están evitándolas y tal Y por eso Viento por el mismo sitio Pero ha sido muy buena esa doble Que hemos hecho al principio, ¿eh? Muy buena ¿Quién era aquí? Buah, prefiero aduanas, ¿eh? Pero bueno NT ¿Cuántas balitas? Ni sabía las balas que tenía, gente Pero confiaba tanto Que me lo mataba De hecho, ¿sabéis lo bueno que ha pasado ahí? Esa situación Que justo yo estaba disparando Antes de venir el compañero Y empezó también a disparar Entonces el tío No pensaba No sabía que yo iba a estar puseando Yo lo que ha sido Lo empecé a disparar Y me he ido ya a picarle Digo, ¿por qué? Porque este va a venir Si o si por aquí Buen Team Play No se rompe, ¿cómo que no? Ah, de aquí Vale Entonces yo digo Esto algo raro hay aquí Bueno, que refuerce mis compas Yo voy arriba Con mis cositas De hecho, he visto un pequeño clip De unos saltadores De no sé qué Y resulta que era Calle Tenerife Bueno, no sé dónde es, ¿vale? Digamos la isla de las Canarias En general Hay como la tradición De saltar con unos palos, ¿vale? Así muy poco extraño, la verdad Pero bueno Si le gusta Y con mucha verdad Bajaban así con un precipicio No muy grande O un pequeño muro Así y tal Y lo bajaban con un palo Digo, pues muy bien, hombre Bueno, no he puesto La tampa de fuera abajo Bueno, está aquí Y hay que darse vida Porque pueden estar rusando los otros Corre, chaval Aquí este saltito 100% Perdón, aquí Para que se salten Se salten, perdón ¿Uno sándwich? Va, se pira Van a abrir abajo Joder Joder Qué ganas, tío De un puto Bateo Vale, crack Han abierto ventana, ¿verdad? No veo la ventana, tío Ahora sí, vale Le cargamos la escopetilla No vaya a ser que nos pille aquí De superarse a alguien Donde nos han recargado Donde nos están tomando arriba Esto debería cerrarlo No sé si quiere cerrarlo No, este no puedo cerrar Vale De momento hay gente fuera Uh, vale ¿A quién se han ventilado? Al bandit Vale Pues sí, sí En principio Un momento que se va Que está fuera Me tiro Vamos Vámonos Vámonos No le he fallado balas, ¿eh? Madre mía, qué bien Lo que pasa es que tenía que abrir la cabeza primera Pero, eh Está bien, está muy bien, está muy bien Frost Desatada Ahora taque Si no han metado montaña me lo pillo Pero creo que lo hemos petado No, perfecto Vamos a cambiar la skin Siempre voy con esta Me voy con esta Parece así de Frozen ¿Te podéis creer que tengo todas las skins de todos los escudos? Menos los Black Ice Tengo todos Tengo el Sedax Y van a ir rusando Uh, ya está Qué buena partida GG, guys Nah La han reventado Qué ronda más buena Bueno, ronda más buena Porque los otros se han dilteado Pues parece ser Pues GG Qué buena Qué bien Oye, Frost Ha quedado segundo por 30 puntos, tío Maldito, mira Cámaras que me ha ganado por los puntitos Maldito